¿Está bien, señor? ¿Qué pasó? Venga, le ayudo ¿Cómo que qué pasó? ¿No ve lo que hizo? Yo no lo vi Ah, pero ¿cómo no lo va a ver si venía usando el teléfono? Pero eso sí, me la llevo arrestada No, no, oficial, tranquilo Si la señora me da para medicinas, pues, ¿todo está bien? Sí, sí, sí Bueno ¿Está bien con esto? Ay, ay, ay Creo que no tiene más A mí me duele mucho el cuello Si no puede hacerse responsable, nos lo vamos Sí, 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 yo puedo Mire Creo que está bien con esto Y para la próxima Esté más atento al volante Está todo bien ya, no hay problema Sí, sí, oficial Y para la próxima usted mire bien antes de cruzar Gracias Gracias ¡Ese tigre está loco! ¿No le importó? Coño, muchacho ¿Por qué te atraviesas así? Mire, señor ¿Usted cree que yo no lo vi? Usted estaba usando su teléfono ¿Sabes qué? Hay que llamar a la ambulancia No, 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 la ambulancia no Tranquilo ¿Se encuentra bien joven? No, no Duele mucho Creo que Si me da algo para las medicinas Estoy bien Sí, vamos a casa Yo vivo cerca de aquí Vamos allá Tengo suficiente dinero No, no No tiene algo en la cartera Lo que sea, no importa No, en la cartera solo tengo tarjetas Así que vamos a la casa No va a pasar nada Vamos Yo lo veo medio raro Él Sí, se le viene a caer como de perro Sí, pero se le ve que tiene dinero No sé Si tú me acompañas, vamos Sí, sí, claro ¿Vamos? Sí Bueno, bueno Mire, mi amigo Sí, dígame Hablé con el joven Y acepta Él irá a su casa Pero con una condición Yo tendré que ir Para asegurarme De que todo marche bien ¿Qué le parece? Muy bien ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí Entonces suban Vámonos A ver John ¿Vives cerca por aquí? Sí Vivo A dos esquinas Muy bien Oye ¿Te gustan los perros? Sí A veces Me gustan Que sean pequeños Bueno ¿Y tienes novia O esposa? En vez de una Tengo dos Venga muchachos ¿Pueden visitarse? Gracias Y bien Ya pueden quitarse El disfraz ¿Cómo así, señora? ¿A qué se refieren? 30 años Siendo policía Y ustedes me dicen Que yo no voy a conocer A un impostor Cuando lo vean Vámonos Vámonos de aquí Siéntense Que no he terminado A ver Explíqueme Lo que pasa es Señor Que nuestros padres Murieron de un accidente De tránsito Por culpa de una persona Que estaba conduciendo Y a la vez Usando su teléfono Entonces Lo que nosotros Hacemos ahora Es Darle un escalamiento A esas personas Que hacen lo mismo ¿Entienden? Nosotros lo que estamos Haciendo es Aplicando la justicia Si, eso es Haciendo justicia Ustedes Lo que son es Un par de estafadores En nombre de la justicia Esa es una palabra Muy compleja Supongamos Que vemos un hombre Que perdió su empleo Y roba comida Por necesidad La policía Lo atrapa Lo encarcela Eso es lo justo Pero No necesariamente Lo correcto En cambio Si lo dejamos libre Algunas personas Pensarán Que se hizo Lo correcto Pero A la persona A quien le robó Pensará Que no existe Justicia Entonces Tratará De hacer justicia Con sus propias manos Atrapará al hombre Lo herirá gravemente En nombre De la justicia La justicia Se termina Cuando se aplica De manera Arbitraria Y eso Es lo que ustedes Hacen No señor No lo piense así No Pero les tengo Dos alternativas Uno Llamo a la policía No Les muestro Todos los reportes Que tengo aquí Y yo mismo Me encargo De que pasen Unos cuantos años No No La cárcel Mejor dejémoslo así Ya Yo me siento mucho mejor Ya Nos retiramos Tranquilo No he terminado O Le queda otra alternativa Lo resolvemos De otra manera ¿Usted dirá? ¿En esto? Sí Bien Mucho difícil Si me ayudan Y me hacen el favor Seré muy generoso Con ustedes Bien Este Es el objetivo Es linda Está rica Por favor Más respeto ¿Y Qué tenemos que hacer? Bien Piénsenlo Y regreso en breve Sí Pero Recuerda Que no somos Malas personas Solo Tratamos De hacer justicia Sanamente Pero Nos está pidiendo Algo que está Al límite No podemos No tenemos No tenemos Salida Eso O la cárcel Lo hacemos ¿Están listos? Sí Lo vamos a hacer Bien Este Es el plan Señor ¿Está bien? ¿Me pasó algo? Ay señorita Que si le pasó algo Por ahí a esa pregunta Ninguno de los dos Tiene pulso Así es que Tendré que llevarme A la arrestada Dios mío ¿Qué hice? No Caminen ¿Puedo llamar A mi papá? No señorita Eso le pasa Por estar mirando El teléfono Mientras maneje Yo no lo quería hacer De verdad ¿Quién la manda A conducir Con el teléfono En la mano? Todo pasó muy rápido Todo fue un instante No lo vi De verdad Claro que sí señorita En un instante Pueden pasar muchas cosas Un instante Es suficiente Para acabar Con la vida De una persona Así es que Espero que Aprenda la lección A ver hija ¿Qué está pasando? Papá ¿Qué pasó? Un pequeño accidente Papá Yo no lo quise hacer ¿Qué quieren decir? ¿Cómo que un accidente? Permiso señor Yo le explico La señorita acá Venía conduciendo Y mirando el teléfono Así es que Lamentablemente Arrolló a dos personas Bueno hija Ahí no puedo hacer Nada por ti Lo siento mucho ¿Pero cómo me dices eso Papá? ¡Ayúdame! Tú eres el responsable A tus actos Y tus actos Te llevaron a esto Así que señor oficial Por favor Llévesela Muy bien señor Lo siento ¡Papá! Lo siento hija Pero No entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mire Pero Esta fue la persona Que yo atropellé Ay niña Si supieras Que mi amiguito aquí Fue que atropellaste Mira hija Lo que pasa Que estos caballeros Me ayudaron A prepararte esto Espero que De una vez De una vez y por todas Te des cuenta Que basta Solo un segundo Para poner en riesgo La vida de una persona Incluyendo la tuya Papá No lo vuelvo a hacer De verdad Y como veo Que tú no tienes Ninguna responsabilidad Por favor Dame las llaves Del coche Vamos Que me den Las llaves Del coche Papá Lo siento mucho De verdad Vamos hija Sube al coche Pero no siento Mis llaves ¿Cómo voy a salir Con mis amigas? Hablaremos de eso En la casa Vamos Sube Caballeros Aquí está Lo acordado Gracias muchachos Un placer Vamos a ver Vamos a ver Uy ¿Qué es esto? Ey Señor Ey Ey Señor Espere Espere ¿Qué pasó? ¿Qué pasó muchachos? No fue lo que acordamos Usted no acaba de dar papel ¿Papel? Que sí ¿Y qué esperaban? ¿Eh? Pues bueno Que se cumpliera el trato Les conviene Que se queden tranquilos Porque tengo El reporte De todo Lo que ustedes hicieron Es muy fácil Para mí Meterlos en prisión Por largo tiempo No señor Tranquilo No hay que llegar a tanto No faltaba más Y si quieren un trabajo real Tengan mi tarjeta Ahí me encontrarán Hasta luego